A través de su informe semanal del trabajo, el Ministerio de Educación anunció que estará entregando certificados a maestros que han seguido preparándose profesionalmente. Queremos decir que es una buena semana, una excelente semana para todos y todas, donde nuestros estudiantes, nuestros docentes, nuestros padres y madres de familia están dentro y por la escuela haciendo evolución educativa. Hacemos los siguientes anuncios que tiene nuestra educación. Esta semana continuamos certificando a 13 centros educativos por haber logrado ese 100% de profesionalización docente, donde nuestros maestros continúan preparándose profesionalmente para la calidad educativa. Estos centros educativos que van a ser certificados son Granada, San José de Bocay, Telica y ellos han logrado ese 100% de profesionalización docente, lo cual les felicitamos. La ministra también agregó que entre el 10 y 12 de mayo continuará con el equipamiento e instalación de internet inalámbrico. Internet inalámbrico wifi en dos centros educativos de secundaria del departamento de Matagalpa, Rubén Darío de San Dionisio y Centro de la Independencia en el municipio de Rancho Grande. Esto será del 10 al 12 de mayo. Continuamos también con excelentes actividades académicas como el simposio Construyendo Calidad Educativa desde Educación Multigrado para el Bienestar y la Prosperidad. Aquí participan asesores pedagógicos, directores y directoras, subdirectores y docentes y, por supuesto, los delegados municipales y departamentales. Será el 11 de mayo. Existe y tenemos pendiente una buena participación de docentes de Ciencias Sociales de Managua en la cátedra, en Manuel Mongalo, con el propósito de fortalecer esas habilidades científicas, didácticas e investigativas como parte de nuestro trabajo conjunto con la Academia de Geografía e Historia de Nicaragua. Será el 11 de mayo. Continuamos con los cursos avanzados para el dominio de instrumentos de evaluación para los aprendizajes que está dirigido a 2.050 docentes de primaria y secundaria y educación especial del 8 al 12 de mayo. Adelantó que elaboran huertos y viveros ecológicos en más de 700 centros educativos de secundaria a distancia en el campo. Para Noticias 12, Gloria Campos.